El cierre que vamos a hacer a continuación es este, esta decoración superior Bueno, pues para hacer ese cierre comenzamos y lo vamos a hacer en dos partes Primero, le damos por la parte de arriba de la siguiente y después por la parte de abajo de la otra y lo dejamos ahí por la parte de fuera por la parte de dentro y lo dejamos por la parte de fuera, por la parte de dentro y lo dejamos y así toda la vuelta Hay gente que se lía cuando llegamos al final que no saben por dónde tienen que meterla Entonces, es exactamente igual que si no lo tuviésemos hecho tenemos que seguir los mismos pasos por la parte de abajo de la parte de abajo de la otra y después la siguiente, lo mismo que hemos estado haciendo lo meteríamos por ahí y ya nos quedaría Bueno, vamos con la segunda parte Una vez que hemos hecho toda la vuelta contamos dos estas dos las dejamos por la parte de abajo ponemos esta por la parte de arriba y en la... contamos una, dos, tres y en la cuarta cogemos esta y la ponemos por arriba con la que vamos tejiendo por abajo la metemos por ahí y podemos finalizarlo o dejarlo ahí en este paso la forma de finalizarlo sería metiéndola aquí y después cortamos este sobrante vamos a verlo otra vez dejamos estas dos estas dos que nos queden por debajo esta que nos quede por arriba y metemos por ahí así y y la metemos por aquí y lo dejamos ahí la siguiente exactamente igual dejamos estas dos por debajo esta por arriba lo metemos por aquí y y por aquí y esa es la forma de hacer ese remate hacemos toda la vuelta y nos quedaría como hemos visto en esa cesta y nos queda así a continuación vamos a hacer esta otra decoración como remate final de otra cesta bueno para hacer ese otro primero le he añadido una varilla le podemos añadir otra más para que sean cuatro y bueno cuanto más alto queramos hacerlo esa decoración más larga tiene que ser la varilla otra cosa tenemos que procurar contar tantas como queramos pero que siempre nos coincida hacia adentro bueno comenzamos el primero desde fuera por la parte de fuera el segundo por dentro el tercero fuera el cuarto por dentro el quinto por fuera y por ejemplo yo lo voy a dejar aquí siempre procurando que no se nos monten las varillas que vayan bien y continuamos con el siguiente dejando un pequeño espacio entre ambas después ya una vez que acabemos de hacerlo todo ya vamos corrigiendo todos los defectos que pueda haber así que de la misma forma pero coincidiendo ahora tienen que coincidirnos al revés la que antes metimos por fuera ahora nos coincide por dentro y por supuesto nos tiene que coincidir en la siguiente y lo dejamos ahí siempre por la parte de dentro del cesto y seguimos haciendo lo mismo después una vez que acabemos ya mediremos que todo quede a la misma altura bueno la que vamos a hacer ahora es muy sencilla pero no por eso es más fea es muy sencilla cogemos por la parte de atrás del siguiente y lo que vamos a hacer es ponerlas aquí sin más clavándolas así que nos bajen un poco para allá cogemos la siguiente la pasamos por detrás de la otra y hacemos lo mismo cuando finalicemos tenemos que procurar que todas nos queden a la misma altura esto una vez que acabamos si nos parece que nos quedan muy altas lo que podemos seguir es tejiendo y así a la vez las fijamos mejor tenemos que procurar que nos queden todas iguales que no nos queden así estos huecos que no dicen nada guapo y así dándole toda la vuelta una vez que hemos finalizado toda la vuelta una forma de comprobar que todo nos queda a la misma altura es poniendo un trozo de varilla a la altura que queramos y mirando que todos nos queden exactamente igual nos observamos todos mirando que nos queden a la misma altura si unos nos quedan más altos los bajamos y si unos nos quedan más bajos los subimos y por aquí vamos a seguir tejiendo un par de vueltas más solo para fijar bien bien todos estos estos remates que no se nos salgan después de todas formas una vez que le pasemos el barniz esto ya nos va a quedar bastante fijo otra forma de remate ya para finalizar vamos a seguir cosiendo pero con las dos a la vez es un trenzado que nos sirve a la vez como remate final consiste en lo siguiente con las dos comenzamos por fuera la siguiente por dentro la siguiente por fuera y la siguiente la dejamos dentro es decir pasamos cuatro costillas y le vamos dando una vuelta así a todas con lo cual a la vez de tejer más hacia arriba estamos haciendo también un cierre bien así nos queda yo en este caso lo pasé por cuatro varillas pero bueno si queremos la cesta más grande podemos pasar los cinco seis siete las que queramos cuantas más vueltas pasemos más trenzado nos va a quedar yo ahora como muestra solamente pasé por cuatro ya sabéis empezando desde fuera por ejemplo si tenemos como referencia esta una dos tres y la dejé en la cuarta esta es una cesta que hice hace poco para una boda como regalo en fin un 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 Gracias por ver el video.